¡Hola amiguito! Hoy hablaremos sobre relatos históricos. Un relato histórico es la narración, descripción, reflexión y mensajes que recogen las experiencias temporales del hombre. Tiene un principio y un fin. Generalmente son historias del pasado contadas por testigos del momento. El objetivo de estos textos es acercarnos a la comprensión de una época histórica a partir de los elementos proporcionados por el texto. Su redacción, la mayoría de las veces, presenta la forma de un texto expositivo, con introducción, desarrollo y conclusión, así como el predominio del empleo de los verbos en tiempos pasados. Las partes del relato histórico se separan en introducción. Aquí se dan un panorama general de los hechos sin abundar en tantos detalles. Desarrollo. Se explican los sucesos y se van vinculando. Conclusión. Es la parte final temporal del relato, porque la historia sigue para dar paso a otros acontecimientos. Y recuerda, trata a los demás de la misma forma que te gustaría que te trataran a ti. Cuando te burlas u ofendes a una persona, la lastimas. Cuando lastimas, la gente deja de quererte y deja de confiar en ti. Trata a todos con respeto. Trata a los demás como a ti te gustaría que te trataran. Bueno amiguito, esto es todo por hoy. Muchas gracias y recuerda, diviértete aprendiendo. No, 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 nada.